La festividad del orgullo LGTBI. ¿Qué te están pareciendo los actos a nivel nacional aquí en Medina? Pues el pasado miércoles hubo una lectura de un manifiesto y a nivel de Madrid por lo menos se está haciendo eso tremendo. Pues no sé, a mí me parece muy bien que hagan una fiesta y bueno, pues mira, que se diviertan. Pero a mí me parece que los derechos se piden de otras formas, no con juergas, ni con fiestas, ni con esa manera de hacerlo. Ellos no es que me guste mucho y ojo, que soy partidaria de toda esta gente porque pienso que para ganar lo que han ganado han tenido que luchar muchísimo. Quizás sea su manera de decir aquí estamos y ojo, vamos a seguir dando guerra. Pues sí, pero a mí es que salen cada cacho imagen en la televisión, pues eso, no sé, unas fiestas, unas cosas así un poco, no sé, a lo mejor es que no lo comprendo, no lo sé, pienso que van a seguir pidiendo sus derechos porque es lógico, son iguales que los demás, pero esas fiestas, hablando de todo esto, bueno, pues como pasa siempre, hay gente que le gusta, gente no, y decían que los heterosexuales no hacemos fiestas, ni vamos diciendo aquí estamos y somos de esta condición. Y ni nos pegan, y ni nos pegan, y ni nos pegan, y a ellos sí. Pero bueno, quien pega es por teléfono, lo mismo le da, ya lo mismo le da, el orgullo gay que son fanáticos y son... Sí, fanáticos sí, pero yo sé que la Merkel hoy, la Merkel ha dado ya permiso en Alemania, para que se casen las parejas homosexuales y heterosexuales y lo que quieran y lo que sea. Ella ha dado permiso y ha dado libertad de voto, ella ha votado que no. Hay que respetarlo, todo, pero ha dado permiso. Y ha salido, te pongo que si son 3.000, pues ha salido la mitad o más de la mitad, bueno, mucho más de la mitad para que salieran, y ha dado permiso. Pues es respetable, porque no sé si habréis visto ayer la hija de Brad Pitt, la niña de Brad Pitt, no la habéis visto en la tele ayer, una niña que ha nacido niña, fíjate Brad Pitt y la Angelina Jolie, que no sé si tiene 5 o 6 hijos o 7, ha adoptado, no sé cuándo, bueno. Esa niña es de ellos, es igualita que su padre, igualita. Desde que tenía 3 años, se llama Carolina, te pongo, no se llama Carolina, pero bueno, como se llame, y quería que la llamaran John, que es Juan. Y la llamaran, yo, no, soy Juan, y soy Juan, con 3 añitos, no se ha dejado cortar, o sea, el pelo no se le ha dejado nunca largo, siempre, y ahora ya está tomando hormonas para ser chico. Pues es que es, o sea, no es porque quieren, es porque en su naturaleza lo piden. Desde el nacimiento entonces, prácticamente, ¿no? O sea, y ponían ese ejemplo tan grande, de gente tan conocida, salió la niña niño, que yo decía, qué guapa es, pero, se veía que era niña, pero es que era chico, con el pelo corto, desde los 3 añitos. Y entonces, pues oye, lo que, cada uno puede hacer lo que quieras, que lleva razón, que hay cosas que no tienen el porqué, pones esas plumas, esos tacones, y esos pintajos. Bueno, pero, pero, vamos a ir un momento, habláis de heterosexuales, o sea, de los normales, pues yo la vida, ¿no? Matrimonios... No, los clásicos. Los clásicos, los clásicos, los normales somos todos ya, son todos normales. Pero como estamos hablando de heterosexuales, digo de los matrimonios normales, casados, mujer con hombre, a lo que me refiero, normales somos todos algunas veces, y otras veces anormales, así que no me hacéis hablar. Los clásicos. Vale, los clásicos. Entonces, eso que vas a celebrar, si eso es de toda la vida. Esto que estamos viendo ahora, hace unos años, nos hubiera parecido un escándalo impresionante. Pero ya vas viendo... Ya vas viendo lo que hay, vas viendo que si esas personas son felices, si esas personas la vida la viven de esa manera, no se meten con nadie, ni ofenden a nadie, aunque a algunos les parezca mal, que yo lo entiendo, pero hacen su vida y se acabó. Yo ayer cuando les vi corriendo con esos tacones, digo, esto se parte en la cabeza. Se matan, sí. Porque es que es imposible, decían ellos mismos, ¿cómo es posible que las mujeres todos los domingos se pongan esto que no se puede ni andar? O sea, hacen cosas excesivas. Y yo creo que eso, tienen que ser ellos así, si no, esa carnavalada no la podrían hacer con la celda. Y yo he puesto este ejemplo de Bradford, que salió allá en la televisión, basta que era el Orgullo Gay, además con las fotos de las niñas, desde que tenía tres añitos. Sí, sí, que lo ha nacido así. Y que le acotaran el pelo, que no, y que se llamaba John. Y cuando intentaban llamarla, era un nombre muy raro, pero te pongo Carolina. Y decía, no, yo me llamo John, y soy John, y John, y John todo el tiempo. Y fíjate tú, que esa niña no lo había visto en casa, porque... No, mira, yo siempre, siempre... O sea, que es que ya nacen con esa... Yo siempre he pensado, y de verdad, a ver, a mí lo que no me gusta, o no lo veo así muy bien, lo que has dicho antes, Esa manera de alardear de la condición que son. Esa fiesta, esa manera de llamar, pero a ver, siempre... Pero es porque nos demos cuenta que viven y que son igual de los penas. Pero es que pueden pedir sus derechos de otras maneras, y creo que hay mucha gente que pensaba... Pues luchando como han luchado muchísimos, para el derecho a casarse, que se pueden casar, el derecho a muchas cosas, a una jubilación, si estás viviendo con una persona muchos años, y tienes el derecho igual que... Pero esto es una fiesta, como hay otras, que a lo mejor decimos él, ¿por qué lo ha demasado? Porque hay mucha gente... Pero como hacemos fiestas por todo... Hacemos fiesta por todo. Entonces, han aprovechado esa fiesta. Mira, aquí lo hablábamos un día, y decíamos, el Medina, el Medina, ¿qué vas a hacer el Medina? ¿Quién va a salir el Medina? Se van todo el mundo a Madrid, han venido del extranjero, porque no les dejan ser, han venido en esos cuantos países. Dos millones de personas han venido del extranjero. Y lo celebran y se lo pasan bomba. Yo, mientras la gente no ofenda a nadie, ni haga nada que no debe hacer, y sea feliz con su vida, la vida es corta, porque nos creemos que es muy larga, cuando te quieres dar cuenta, ya no estás. Pues que disfruten su vida. Escucha, yo siempre, siempre, no sé por qué, pero de verdad que siempre les he admirado por el valor que han tenido hace muchísimos años. Muchísimas, sin estas fiestas, porque antes no se veían estas fiestas. Yo trabajé de soltera, de muy jovencilla, en Valladolid. Y en Valladolid, en el piso donde vivía una compañera mía, una amiga mía, había dos otros chicos que eran homosexuales, ¿sabes? De verdad, chicas, nos llamaban la atención, pero tienen eso que se les nota, ¿no? Se les nota a los chicos. Y de verdad que yo siempre he dicho, qué pena, a mí sí me apetecía dar un beso con mi novio, que tampoco era muy normal elante, pero bueno, nos dábamos un beso, nos abrazábamos. Es que los pobres no se podían ni tocar. Pues sí, listo, pues se daban de la mano. Entonces siempre, siempre, siempre les he apoyado, porque creo que merecen toda la libertad y el derecho que nosotros. Siempre voy a estar al lado de ellos, siempre. Pero estas cosas de llamar esa atención... Pues es que no se nos deja el... ¿Vosotros pensáis que van, por ejemplo, subidos en las carrozas, ahí, vestidos con una americana, vestidos con un jasecito, pues no pegan? No, 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 no les miraba nadie. Tiene que ser un poco llamar la atención. Bueno, este que le mataron, el García Lorca, pues es que ya de estos besos, y este otro cantante que se tuvo que ir de España, que luego volvió al cabo de tantos años, que cantaba esas canciones y eso, pero era por eso, y entonces ha estado muy, muy perseguido, mucho, mucho, mucho. Pero se va avanzando, afortunadamente. Afortunadamente para los que son y los que tienen un hijo que es, o una hija, que a muchos no les gusta, que yo lo entiendo todo. Mira, nuestros hijos, o sea, nuestros nietos ahora, cuando lo vean, lo van a encontrar tal normal, tal normal. Pero nosotros llevábamos muchos años, muchos años, pues que nos chocaba, porque a lo mejor ves a dos mujeres agarradas del brazo y no toca nadie. Así todo choca, sí, así todo todavía choca. Pero no, que vas a dos mujeres a agarrar el brazo y de la mano, y yo he ido de amiga con las chicas, pero ya si ves a dos chicos, agarraos de la mano, o ya, ya sí, ya es diferente. Pero con el tiempo, eso, yo ya digo que esta mañana, que Alemania también es así un poco rara, cuando han dado ya el permiso para que se puedan casar los homosexuales y las lesbianas, pero con muchos votos de diferencia, ella ha dicho que decía que no, porque... Claro, ella no la gusta. Y en los años nuestros, y entonces en esos años nuestros... Lo importante es hacernos mal... Exactamente. Ah, y otra cosa, aunque esto cambie completamente, lo de la eutanasia, que se está estudiando en España, lo mejor del mundo que pueden hacer, lo mejor del mundo, porque cuántas familias hay que tienen, a las familias ahí, que es que están hechas una pena, una pena, que no conocen, que están como si estuviera este papel aquí, y que no puedan hacer nada, Dios mío, que Dios mío... Es un avance, pero es muy difícil ese avance. Tiene que ser muy... Hay una cosa que es verdad, que nosotros, nosotros cuatro, y seguramente muchos espectadores que nos están viendo, somos una generación que nos ha pillado muchos cambios, de momento la tecnología. Sí, todo. Ahora mismo, claro, gente con diez años tiene mucha más facilidad para manejar un teléfono móvil y un ordenador que a nosotros, que a nosotros, entonces... Yo mi nieta llega a casa y me pone el teléfono a la orden, porque yo no... También, por ejemplo, el tema de la eutanasia, el tema del aborto, el tema de... Por ejemplo, entonces... Hacerle legal la separación. También, eso ha costado... Eso ha costado mucho. Pues... El divorcio ya costó, ¿eh? Pero es que vivíamos en una dictadura, porque hay gente que esa dictadura no le ha tocado, entonces han empezado a ir avanzando en todo lo que se ha avanzado, pero nosotros era una dictadura la que teníamos, éramos jóvenes, pero con dictadura. Entonces, al terminarse eso y venir la democracia, pues nos ha venido todo lo que nos tenía mejor que haber venido hace más años. Porque hace 15 años, por ejemplo, escuchábamos a un tal Arevalo que contaba chistes de mariquitas y te hacía gracia, ¿no? Sí, claro. Y ahora, pues es que no está. Arevalo ya no está contando chistes, ¿no? Entonces, lo que antes se le hacía gracia, ahora es muy ofensivo. Sí, claro, porque hay realidad. Ahora hay realidad. Ese cambio que hemos vivido todos, pues nos está costando, ¿no? Nos estamos acostumbrando demasiadas cosas, ¿eh? Para las que hemos pasado, y es verdad. Creo que es que tienen, de verdad... Cuando yo he oído, y todos creo que lo hemos oído, incluso ha habido médicos, ¿eh? De todo. Y han llegado a decir que era una enfermedad. Sí, anda. Que era una enfermedad. Los curas todos, porque ahora mismo... Bueno, eso ya es apartado. Ahora mismo este cura de Pamplona o de por ahí que ha hecho esa parrafada que estaban haciendo esa fiesta al Madrid, le han desollado vivo con razón. Hombre, hombre. Con razón. Porque eso sí, y la pederastra de ellos lo tapan. O sea que, pues mejor calladito la boca y que diga los tiempos como son. Sí, pero pasa una cosa. Hay que entenderles que es un poco su trabajo, entre comillas. Ellos tienen que defender esa parte. No, pero su trabajo hasta qué punto. Pero en una iglesia no puede ponerse en un pulpito a decir eso. Tú date en cuenta. Sí, pero hay que aceptarle un poco a poquito también el cambio en ellos. Pero vamos a ver, Javier. Bueno, pues estudian mucho, mucho, mucho la historia sagrada, pues que es lo que creo que deben de hacer y se la deben de saber. Hay que estudiar y estudiar y estudiar. De memoria, ¿no? Yo, cuando vemos las películas, hay que hacer que un hombre tenía no sé cuántas mujeres. En aquella época, si estamos hablando de la época de Jesucristo, tienen que irse adaptando a los tiempos. Y a mí me parece que ellos, como seres humanos que son, y que son muy inteligentes, saben cuando una pareja está bien y cuando una pareja está mal. No creo, no creo que por muy sacerdotes que sean, les guste ver a unos niños en una casa donde sus padres se están pegando y maltratando. Yo creo que les debería parecer mejor que aunque fueran otras opciones, que los niños vieran felicidad, tranquilidad, que ellos tuvieran una infancia feliz. Creo yo, ahora que si por seguir lo que la iglesia dice, cierran los ojos cuando les interesa y les abre cuando les da la gana, eso hace que la gente que nos gusta la iglesia, haya momentos en nuestras vidas que nos... Que a la iglesia vas, pero al cura no queda la vida. Bueno, mira, aparte de eso, no debían de... Perdón, a ver, que no debían de hablarlo, porque hace dos días sabéis lo que ha salido, ¿no? Claro, pues por eso te digo que calladitos... Alguien muy cerca de quien está en la iglesia, a quien la gente quiere... El Papa ha tenido que... Bueno, pues ya está, pues eso te estoy diciendo. Tú fíjate ahora ese señor con esas edades que tiene ya, ¿cuándo lo ha hecho? ¿Cuándo ha sido cuando ha hecho todos esos abusos que dicen que han hecho? ¿Qué dicen que han hecho? Pues oye, si aquí pecamos todos. Pero yo te digo que... Pecamos todos. Si esta gente no ha de mal a nadie, ¿tiene esa opción de nacimiento? Porque no... Sí, 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 ya, pues precisamente... No es una enfermedad. Precisamente si eso para ellos es un pecado, es algo que no lo ven normal, porque en las lecturas donde ellos leen no lo ven, que piensen lo que había antes de nacer ellos. Lo que hacían, los que eran como ellos. O sea que todo el mundo hacemos, tenemos defectos, todo el mundo tiene cosas que no deberíamos hacer, pero hay cosas que hay que respetar, no queda otra. ¿Cuál es el mensaje que nos va a dar un cura? ¿Qué mensaje nos va a dar? La iglesia, la iglesia. ¿Qué mensaje nos va a dar? Que vivan felices en los matrimonios, sin decir ni pititines ni pititones. A lo mejor puede evitar nombrar la palabra homosexual. No, no, este ha ido de lleno por ellos. Sí, 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 se habrá equivocado, pero el mensaje que tiene que dar, yo me imagino, la iglesia, tiene que seguir un guión. Bueno, mira, la iglesia, mira, la iglesia... ¿Qué os parecí a vosotras? Y con esto no quiero defender el que... Yo me quiero poner en el punto de todos los sitios, ¿no? ¿Qué diréis vosotras, por ejemplo, los espectadores si dice un cura ahora mismo? No, me parece fenomenal que estén ahí todos con el orgullo gay en las carrozas. Vamos a ir también 18 curas con ellos. No, eso no. Oye, pues yo lo sé, a lo mejor nos hacíamos como a todas las cosas nos hacemos, porque los curas son hombres. Que les apoyan, que les apoyan. Los curas son hombres y tienen sus cosas como todo el mundo. Y les apoyan. Donde quien sea santo, santo, cura, cura, que diga, oye, yo esto es así para mí es sagrado, que les habrá, que yo no digo que no, seguirán esas reglas, pero otros harán lo que puedan y donde puedan. Los curas tienen, pues, algunas veces una visión un poco a su medida. O sea, sabéis que también han criticado lo que antes se llamaba mujeres de la mala vida. El que tú fueras una fulana, una puta, para ellos era algo gran, bueno, eso era... Antes de que sigas, antes de que sigas, todos mis amigos, los sacerdotes de Medina, que me están viendo, las opiniones de Tere, de Conchi, de Julia, son... Nosotros les apreciamos mucho a los curas de Medina, y tenemos que estar con ellos. Los que saben, creo, que nos conocen, creo, que nos ven en las iglesias, si no pasa nada, estamos dando una opinión, que si os acordáis, bueno, pobre mujer, la que se desviaba un poco, que no la daban ni la comunión. Que es que no la... exactamente. Ni la comunión. Hasta retirarlas la comunión. Y sin embargo, ellos saben que en su historia sagrada, María Magdalena era, en aquella época, una fulana, su Dios la perdonó. Entonces, a ver, ¿vamos a seguir lo que es la historia sagrada? Sí. ¿La vamos a poner a nuestra conveniencia? Vale, pues entonces vamos a cada uno a opinar lo que nos dé la gana. Así de claro. Desde el respeto. Opinamos cada uno desde el respeto lo que nos da la ganada aquí. Desde el respeto, porque precisamente, bueno, y mis compañeras también, pero yo, pertenece a un color religioso, voy a la iglesia, estoy encantada por los curas de la iglesia. Y muy orgullosa. Y muy orgullosa. Y muy orgullosa. Pero eso no quiere decir que los curas saben lo que está bien y lo que está mal. Que por su condición de cura, Javier, me parece muy bien. Y fíjate, y una vez estoy yo a un cura, y creo que le doy toda la razón del mundo. En ese sentido se la doy. Muchos, pero bueno, en ese también. Bien, la gente que se quiere casar por la iglesia, si no cree en la iglesia, les guste o no, tienen que adaptar y hacerse y hacer lo que el cura les mande. Tienen que ir a hacer unos cursillos prematrimoniales, porque te vas a casar con esa opción de la iglesia. Y tienes que respetar sus doctrinas. Y tienes que respetar lo que la iglesia te pide. Si vas a hacer un teatro porque es más bonito casarte por la iglesia, pues no lo hagas. Y en eso tiene razón los curas. Si os lo hacéis por la iglesia, con todas las consecuencias, tenéis que hacer lo que la iglesia mande. Y creo que ahí les doy toda la razón. Que la gente se quiere casar por lo civil y por ahí. Ellos no dicen nada. No, es que... No es para lo dejar de ver un poco como que está muy abierto. Muy abierto a todo. Pero... Yo que pongo el caso de mi hijo. Y Rodolfo también. Pero que es como de... Mi hijo se iba a casar y no estaba confirmado. Entonces trabajaba. Y le dio opción a que fueran los viernes que hacían los chicos. Pero como se casaba por la iglesia, tuvo que... Exactamente. Él quería casarse por la iglesia y él tuvo que irse a confirmar y le dio opción como trabajaba. Pues le dijo, te vienes el viernes cuando es a tal hora de tal hora que te viene bien. Y él se tuvo que ir a confirmar porque quería casarse por la iglesia. Pero bueno, yo digo, algo que va a sonar mal seguramente. Pero a lo mejor con el tiempo y con los años igual se hace. Yo digo, las monjas, mujeres, bueno, las voy a dejar a un lado. Ahora vamos a estar hablando de los curas. Son personas, son hombres. Tienen todo igual que un hombre. Todo, 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 todo. El por qué. Ser cura no puede ser un trabajo como otro cualquiera. Que se pueda casar, tener su familia y saber lo que es una familia y lo que hay que luchar por ella. Pues sí, entonces hablaría de un conocimiento de causa. Yo creo que así debería de ser. Pero bueno, hoy por hoy lo vemos molestando. Hoy algunos días. Hay que recordar, por ejemplo, que el párroco de Santiago, don Fermín, es viudo. Por lo tanto, es un cura que ha estado casado, tiene hijos, descendencia, ya saben lo que es una familia. Pero hay un curante 100 así. No, no, no. Ahora muchos más. Ahora mismo, también como está el tema, que no hay nadie que no quiere ser sacerdote, pues tienen que interrullarse a echar mano de gente que... Los que se casan, Javier, la mayoría... ¿Cómo se llaman estos... No, no sé si. El reverendo. Los reverendos, en Estados Unidos y en esos sitios de... Están casados. De la estancia. Están casados. Es otra religión. Sí. Yo no digo que se tenga que quedar viudo... Pero es muy parecido a los católicos. Que yo no digo que se tenga que quedar viudo para meterse cura. Yo digo que siendo cura pudiera tener una familia. A mí eso me parecería lo más normal. Es que un cura también es que gana poquísimo dinero. Es que no gana nada un cura. No, no. Esto no puede mantener una familia. Para que les ayudara a la iglesia. Yo no digo que ganen poco o ganen mucho. Pero si les ayuda a la iglesia solos, ¿por qué no les ayuda con familia? Y habría más hijos y se vería cómo es la vida y cómo se sufre y lo que se puede hacer y no se puede hacer. Nosotros sabemos cosas que ellos nos explican y a lo mejor no las entendemos. Pues a ellos a lo mejor les pasa lo mismo con nosotros. Que saben lo que les contamos pero dirán yo al final no lo estoy pasando, no sé cómo es. Pero luego si habéis leído la Biblia, si la habéis leído, yo me gusta mucho la historia. Yo la he leído cinco o seis veces por lo menos. Me encanta. Bueno, no lo sé, pero yo de verdad que me gusta. Entonces tengo una Biblia y hay cosas que a mí me espantan. La Biblia, si es que es verdad, a mí me espantan, ¿eh? porque de esas dos hijas que emborrachan al padre para la pobreza de descendencia y está en la Biblia. O sea, que eso está ahí. Imagínate. O sea, que... La Biblia tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Por eso... Bueno, si la lees... Yo me gusta, la religión me gusta. Pero escucha, si la lees es que te haces de cruces porque a la mujer no salimos muy bien paradas. No, no, no. En la Biblia no salimos muy bien paradas. Pero que lo que tú decías, Tere, la carrera del sacerdocio debía de ser opcional. Claro. Que quiera hacer el ceribato y decir, mira, yo quiero ser cura y no quiero tener hijos ni familia ni hacer nada. Estupendo. Perfecto. Y el que quiera trabajar y en sus horas libres o como lo hicieran, no lo sé cómo podría ser eso, hacer una jornada de cuatro horas y luego lo otro dedicado a la iglesia y que se la pagara en media hora en la empresa en media jornada en la empresa en la otra en media jornada. Pero si es que ya no hablamos de media jornada. pero que tuvieran la opción de elegir y hablarían con conocimiento de causa. Aunque ellos dicen... Pero si es que... Ellos dicen que venían por dentro lo del matrimonio. Ellos dicen que estudiando y leyendo y lo que la gente les confiesa y lo que la gente les confiesa les da a saber muchísimo más porque tú sabes a lo mejor de tu familia solo. Y ellos saben de una, de otra, de otra. Si una cosa es que no puedan decir nada porque la confesión no debe... Oye, una cosa es saber lo que yo te digo. Vamos a ver, Juli. Una cosa es saber lo que yo te puedo contar a ti, a un cura y otra cosa es vivirlo. Sí, es diferente. Pero en esto y en todo. Pero vamos a ver... Y es que son personas. Los dolores de falto. Vamos a ver, tú te les cuentan. No, no, escucharme. Te les cuenta el ginecólogo y todo. Pero ¿quién les pasa? Ah, está bien. Ahí tienen. Vean los ginecólogos. ¿Eh? Los ginecólogos saben todo. ¿Cuándo te va a venir? ¿Cuándo te va a hacer? Pues ya, pregúntale lo que les pasa. A ver, ¿quién les pasa? Pues lo que te estoy diciendo. Bueno, bueno, pues eso es lo que digo. Que yo te digo. Pues lo que yo estoy diciendo es que una cosa es que yo te explique mis problemas y otra cosa es que te lleguen a ti y a dónde nos vamos. Lo que es cierto que yo recuerdo hace muchos años casi no lo he vivido, pero esto era cierto que veías al cura por la calle y ibas a ver el anillo. La mano, la mano. El anillo, el anillo. Era demasiado. Sí, sí. Era demasiado porque también sabemos que no todos los curas han sido buenos. Hombre, por favor. ¿Por qué no? Porque sabemos... Y no vamos a dar ejemplos. Vamos a cambiar y no queremos. Si nosotros no estamos desvalorando a la gente. No hace bueno nombre. Las obras. Las obras. Las obras. Que conste que no estamos desvalorando. No, no para nada. Estamos diciendo lo que a nosotras nos parece que podría ser y no pasaría nada. El que quiera, solo. A lo mejor con el tiempo, Tere. A lo mejor con el tiempo. Habrá curas que piensen cómo nosotras. Con el tiempo, esto evoluciona. Con el tiempo, me imagino que... Esto, por supuesto, que dentro de 10 años si hablamos o dentro de 15... Esto ha cambiado y bastante. Bueno, este papa ya está muy abierto, porque el otro era muy retor. Es que no le queda más remedio. Este es muy abierto. Es que no le queda más remedio que ser abiertos porque si no... Igual que nos pasa a nosotros, que antes comentaba al principio, que nos toca adaptarnos un poco por las generaciones a los curas, a los curas, a los que les pasa lo mismo. Tú antes decías, Tere, que la vida, por la gente que va en la caravana, está multicolor y tal, que la vivan bien porque la vida es corta. La vida no es corta. La vida es muy larga, lo que pasa es que se empieza a vivir muy tarde. Pero la vida es muy larga. Eso también es verdad. La vida es muy larga. Es muy larga, pero cuando vas llegando a una edad, dices, caramba, yo he vivido mucha vida, sí que la he vivido, pero ¿qué me queda? Si dentro de nada ya desaparezco y como si no fuera nada. Ya no podemos vivir que es la vida. La vida lo que necesitamos es lo justo, tener trabajo, tener para comer, si tienes hijos y vivir en condiciones y no tener esta gente que mucha hay por ahí que nos tiene la vida amargada. Oye, ya no puedes ir con las maletas. Vamos a cambiar, a cambiar el tema, vamos a hablar del enfado del rey. ¿Se habéis enterado del enfado del rey? Ah, sí. Y me parece justo. De Juan Carlos I, el rey emérito. Me parece justo. Yo también. ¿No lo han invitado a los actos del 40 y del salario? ¿Por qué no le han hecho un cacho de sitio allí al señor? Me parece justo. Hacerle un cacho de sitio no le sobraba sitio para que estuviera. Hombre, hombre, ya me parece que ha venido. Pues dicen que si ha venido de Casa Real o del Congreso de los Diputados. No sé de dónde viene. Dicen que es por protocolo. A mí me parece que es porque en la época que estamos viviendo tan cambiante de los políticos que nos quieren que otros no quieren que quieren que veamos cosas que son imposibles, pues yo creo que entre unos y entre otros. por no ofender a unos si va el rey antiguo. Porque no dijeran antiguo no, emérito. Porque no dijeran que qué hacían allí los dos reyes y estamos oyendo ahora todos los días que no sé por qué no viene la República y estas tontadas que están diciendo algunos. Entonces yo creo que lo han querido lo han querido hacer para no ofender y han hecho, han metido la pata hasta el mango. No reconocer que la historia de España más reciente es la transición y la transición ha tenido muchísima importancia muchísima importancia el rey que fue quien puso a Suárez de presidente para que esto tirara para adelante y no lo han querido hacer. Pero digo yo que por qué no lo han pensado antes porque el rey Con estos cuatro que hay ahí. ¿Y para qué? Que el rey podía haber protestado antes. Es decir, pero bueno, ¿cómo es que esto se va a hacer con todo el mundo? Y yo, que era el que estaba, es que era el que estaba, el que lo ha vivido. No estoy. El rey ha estado muchos años ahí y ha hecho mucho bien. ¿Hace cuántos años? ¿Cinco años? Bueno, tres años. Porque lo que decimos, que es perfecto. Pero ha hecho muchas cosas bien. No, no, me refiero que... El rey ha hecho muchas cosas buenas pero es verdad que al final los últimos años ha sido una mancha que le va a llevar ahí en la mochila siempre. Pero se estaba celebrando lo que se hizo al principio. Sí, sí, sí. No, digo que tiene un poco esa mancha esa mancha del rey. la mancha esa del rey pero lo que se estaba celebrando eran los años de la democracia. Entonces el que estaba era él. Está clarísimo. Estaba la hija de la pasonaria. Sí. El hijo de Suárez. Estaba el hijo de Carrillo. Y tiene más preferencia por ejemplo el hijo de Carrillo que el rey para estar ahí celebrando ese acto. Yo creo, yo de verdad que pienso que es eso. Por no ofender a estos que hablan ahora tanto de cambio de... Exactamente. Pero si ni aplauden ni hacen nada. O sea que los había dado igual. Que fuera que no fuera. Yo creo que ha sido eso. por no ofender porque las cosas están revueltas han dicho pues no juntamos a los dos reyes aquí. Con uno sobra. Vamos yo. Pero luego les ha parecido a lo mejor estoy equivocada. Igual es el único sitio donde podrían haber estado en un sitio así los dos reyes. O sea además los matrimonios porque está el rey y la reina en los dos. Sí, ella había ido y en otros sitios lo podrán hacer pero ya no está el rey o no está la reina o no está... Pero aquí es que estaban los cuatro. O sea es un fallo. ¿Han ido a por la presidenta de la cámara que es la que tenía que haberlo organizado que es ella la que manda? En la cámara es ella la que manda. Y han ido a por ella y la decían ¿Qué le parece que no ha...? Yo no hablo, yo no hablo, yo no hablo. ¿Qué es eso? Se fue corriendo. Y tenía que... Y todos han opinado todos los políticos han opinado pero hay una política que me ha llamado muchísimo la atención es una política es una socialista la que está ahora apoyando a Suárez perdón a Suárez a Sánchez no me acuerdo cómo se llama es muy conocida Es muy conocida la señora ya estuvo en su época de socialista ha opinado sobre lo que pasó ha opinado de todo pero cuando la cuando la dicen que qué le ha parecido que el rey Juan Carlos no haya ido yo opino de todo menos de eso no hombre no tú si es que intentas llegar a ser algo importante en la política tendrás que opinar de eso porque eso ha sido la historia y gracias a lo que pasó tú estás ahí tienes que opinar ¿por qué? ¿por qué no vas a opinar? simplemente di pues me parece mal o me parece bien tú tienes tu propia opinión por darla pero no lo han dado de eso ella no no, ni la jefa de la cámara la que manda la que está que no me acuerdo ahora cómo se llama no, yo tampoco bueno, pues la que manda Ana Pastor es la presenta se han querido lavar las manos se han ido por el pasillo no lo entiendo y todos los periodistas detrás diciendo que por qué no le habían invitado yo no opino yo no opino yo no opino pues es que nadie quiere opinar pero todos saben que han obrado mal porque yo me parece que no entendemos nada nosotras ya lo que entendemos pero sabemos lo que está bien y lo que está mal el rey tenía que haber estado ahí a lo mejor un poco la pregunta sería ¿debemos de tener dos reyes? porque tenemos dos reyes como tenemos dos papas pero ¿qué hacemos con el primero? ¿le matamos? no, pues que no hubiese llegado que no hubiese llegado el segundo a ser rey ¿qué ha pasado en Inglaterra? en Inglaterra la reina tiene 100 años y el hijo tiene 84 y sigue y ahí está ¿tú crees que la reina de Inglaterra está haciendo algo? nada si solo da un discurso al año cada vez que hace los 90 años y este viaje lo ha llevado el hijo y ha leído el discurso el hijo hombre yo creo que el rey no se le puede quitar ese mérito sabemos que no es el rey que el rey es el que tenemos ahora ahora que me digas que vive como vivía eso ya no lo sé a lo mejor tampoco es tanto esto es de familia Tere pero que es sol el rey antes de Juan Carlos su padre el abuelo del rey actual este también lo llevó muy mal porque él era el rey y anticó a cabo de bueno porque ya no vio que no le quería nadie que nadie que nadie que nadie pero él quería seguir siendo rey también ¿eh? ¿cómo se llamaba? el padre don Juan Juan de Borbón Juan nunca llegó a ser rey bueno exactamente pero decía que le pertenecía eso es que le pertenecía a él y que era el rey y no ha dedicado para que fuera su hijo le costó le costó le costó que ahí se pues no porque le obligaron si no era el hijo no era o sea que aquí pues iba a decir iba a decir otra cosa pero no digo ahí va eso el último el último él quería ser ahí y figurar el don Juan si os acordáis lo que costó que cuando ya indicaba con él y todo y con lágrimas en los ojos para que su hijo fuera lo que está claro esto es como todo quien está a favor de los reyes bueno pues le parece bien y ya se de momento que pasó le parece bien que hoy a Juan Carlos a don Juan Carlos no le podemos matar tenemos un rey en mérito como está el papa y como hay otros pero a lo mejor la pregunta es debemos de tener dos reyes dos papas no tenemos dos reyes pero es que no le tenemos y si es por cobrar como el otro día el otro día no figura como el otro día de lo que cobrará de lo que cobre que no sea lo que cobrará el rey en mérito el otro día como pasa con estas cosas siempre sale no es tanto que esté otro rey sino lo que le pagamos ¿cuánto no pagamos a un presidente al otro presidente al otro de polida? ¿cuánto no pagamos a los diputados senadores que por estar cuatro años en el Congreso de Diputados o Senadores ya tienen pagas enormes ¿cuánto no pagamos? ¿vamos a limpiar todo? vamos a limpiar todo desde abajo exactamente empecemos desde ellos desde ellos en el momento en que acabas de trabajar tú no cobras ninguna paja a jubilarse a la jubilación lo que le corresponda la jubilación máxima que decías tú dos mil y pico euros y ya está a ver si es posible entonces hombre pero todo es igual tenemos una vara de medir a comodidad a comodidad a los que nos interesa a ellos a los que son partidarios de repúblicas y de dar estas guerras estas cosas que para qué pagamos estos sueldos para qué os lo pagamos a vosotros por lo poco que hacéis no protestamos estamos contentísimas ¿qué vamos a hacer? bueno tenemos que entrar ya en la recta final ya que estamos hablando de política este miércoles hemos tenido el pleno dos plenos hemos tenido el primero donde se habló el tema del agua que pide que por lo menos haya un análisis del agua exacto parece que los análisis que hay no son muy correctos parece que el contrato no se puede quitar con este que tienen hechos a no sé cuántos años ¿no? 25 años a 25 años y no se puede quitar el contrato porque una cosa que no funciona a ver yo te pongo la comunidad de las calas y esta no funciona que no debe haber decimos pues oye no se coge este otro pero ahí no se puede ¿no? la empresa Acuaria no está incumpliendo el contrato es que no lo puedes quitar pues no lo incumple otra cosa es que ahora no queremos dar agua para medir entonces haces algo ¿y por qué sale el agua así? porque hay una sequía tremenda hay una sequía tremenda yo en mi casa no me sale también en mi casa no sale están absorbiendo oye la parte baja del río dicen que hay algas en fin un montón de cosas yo en mi casa me sale claro pero yo no he oído todo pero lo oí ayer y cuando dijo la alcaldesa que eso era un despropósito y que Medina ahí podía perder a consecuencia de la agua que el agua está bien que el agua se ahora Medina hay mucha gente que no bebe el agua del grifo pero no ahora hace años cuando salía bien hace años pero bueno eso cada uno hacemos lo que queremos pero luego si el agua está bien se puede beber el agua es potable el agua es apto para el consumo lo que pasa es que tiene un color que a mí que me ve ese agua claro yo en mi casa me sale bien es que han salido fotos yo en mi casa la verdad no es que salga claro pero tampoco sale tan turbio como las fotos de los guasas es que en esas fotos que están saliendo es como el tuanillo mira yo de las fotos yo de las fotos te voy a decir una cosa yo de las fotos que salen en las redes sociales tampoco me conocían mucho porque pueden estar pueden estar también trucadas echan un poquito de café porque en las redes sociales no hay cosa que más daño haga también muchas veces que en las redes sociales vamos a ver Javier vamos a ver Javier vamos a ver Javier vamos a ver Javier mira Juli vive a un extremo de media conchi vive al otro extremo y yo vivo a otro extremo tú vives a otro extremo y no nos sale el agua así ¿sale el agua negra? a mí me sale el agua con un poquillo de color un poquillo de color pero para decir que sale color chocolate es mucho menos hombre ya te digo el anillo de conchi y se queda pequeño al lado de las fotos que han puesto en las cosas el otro día escuché yo a Mela a la consejera uy a la consejera a la concejala a la concejala que la gente se queja mucho que se queja muchísimo pero que en el ayuntamiento creo que no hay ni una queja que ella decía que en vez de quejarse por ahí o en las redes sociales que vayan al ayuntamiento y entonces la podrían decir a la empresa y explicar no estamos diciendo algo que los vecinos no estén pidiendo pedimos que el agua salga clara que el pedido el contrato no lo pueden quitar porque le tienen para no sé cuántos años pero sí que es verdad que ella decía que no había denuncias bueno pues esta gente que sí que es verdad chicas porque a yo no sé a vosotros pero a mí sí me han dicho que el agua salía anda claro si lo diciéramos que sale bueno pues esta gente que le sale el agua muy mal que se vaya al ayuntamiento que ponga sus denuncias entonces a la empresa se la podría exigir con esas denuncias que procure hacerlo mejor si es que no lo están haciendo bien que según vuelva a repetirme la la empresa como tú decías está cumpliendo el agua es potable lo que pasa es que a ti te ponen un agua color café café clarito para que no sea tan oscuro no lo bebes no ni te bañas porque tiene que dar una cosa meterte ahí bañarte sí porque si no con qué te vas a bañar con agua de mineral más ducharse que bañarse bueno ducharte el aseo hay que llevarlo adelante no puedes ahí no y más si te dicen que no tiene contaminación aquí venimos a hablar de lo que se dice y se oye pero la verdad es que el agua negra no sale y la mayoría no sale ni un poquito así oscura o sea a mí me sale blanca completamente vale que ya te digo que a quien le salga como decimos que vaya al ayuntamiento firme y se quede otro día pero que no podemos decir que en todo Medina sale el agua negra